En 1223, hace 800 años, en Grecho, un pueblito del Valle Santo de Italia, San Francisco de Asís armó el primer pesebre de la historia y sin proponérselo, inauguró la más bella de todas las tradiciones cristianas. Allí funcionaba un convento y como Francisco tenía muchos amigos en la zona, entre ellos el caballero Juan Belita le dijo que quería celebrar el nacimiento de Jesús para verlo e inspirarse él mismo y enseñar también a los campesinos del valle. La noche de Navidad iría al sitio escogido para que rezaran todos unidos y le dijo qué quería para poder hacerlo. El pobrelo, como llamaban todos a Francisco, significa el pobrecillo, porque un día dejó todo para vivir en la más absoluta pobreza. Él venía de Roma, estaba que no cabía de la dicha, porque el Papa Honorio III acababa de aprobarle la regla que dio origen definitivo a la comunidad franciscana. Seguramente la idea del pesebre brotó de su corazón lleno de júbilo. El caballero buscó una gruta en la montaña que estaba dentro de sus dominios. Llevó un burrito, un buey y paja para la cuna, y un bebén terracota que representaba al niño Dios, que fue la única figura no humana en aquel primer pesebre, porque todas las demás figuras fueron los mismos campesinos. Cuando la gente de los alrededores supo que Francisco estaba en Grecho y que iba a celebrar la Navidad, la noticia se regó como pólvora y todos fueron arriba en la montaña hasta la gruta escogida por el caballero que estaba cercana al convento para acompañar al santo en su celebración. Cada uno fue llevando algo, pero casi todos llevaban antorchas que convirtieron aquella noche fría en una noche cálida y de una luminosa claridad. Se dice que Francisco iba cantando mientras subía y que todos le acompañaban en coro y cantaba El Señor es grande y santísimo, ha enviado desde el cielo a su Hijo nacido de la Virgen María en un humilde pesebre. Cuando llegó a la gruta, estaba pleno de contento y acariciaba todas aquellas cosas sencillas que le había llevado la gente. Cuentan las fuentes que cuando el sacerdote comenzó la misa fue una noche más de cantos que de palabras. Dicen que el momento cumbre de la celebración fue cuando Francisco se acercó al niño Dios lo levantó, aquella figura en terracota y lleno de ternura lo vacunó entre sus brazos. Era como si la escena de 1200 años atrás en Belén se hubiese trasladado esa noche a aquella humilde gruta de Crecho en el Valle Santo de Italia. Con esta historia de San Francisco de Asís el ser humano más maravilloso que ha existido sobre la tierra les deseo a todos ustedes una feliz Navidad llena de mucho amor dentro de nuestra familia. Pero ojo, cuídense que esta Navidad estén con su familia pero hay que cuidar a los abuelitas y a los abuelitos pues aún no nos ha llegado la vacuna. Te dejo a la izquierda el video de la Plaza de la Aduana en Cartagena y a la derecha el de la Iglesia de San Diego en Bogotá. Hasta pronto.